Dos elementos y esto es algo que queremos compartir para todos en casa. Hola Bruna. Hola, ¿qué tal? Un gusto, listo. Ah, bueno, me encanta. En realidad no vamos a hacer nada difícil ni nada complicado. Yo más que nada quiero incentivar y motivar a todas las personas que después del trabajo, ya sea laboral o el trabajo laboral en casa también, porque en la casa la verdad que se trabaja muchísimo, siempre tomemos un pequeño descanso de 10 o 15 minutos para dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Y es por eso que hoy les queremos enseñar unas rutinitas de estiramientos que hacen que liberemos el estrés totalmente. Y por último, algo muy importante tanto para las mujeres como para los hombres, trabajar un poquito el abdomen. Bueno, ayer yo estuve por Shopping Lion. Amo. Y encontré esto que me encantó, Bruna. Son los tapetes, yo le digo también mat de yoga. Mat de yoga. Mat de yoga. Que ayuden todas las actividades físicas. Exacto, y algunos le dicen simplemente colchoneta. Sí. Así que contanos un poquito de los precios, los colores. Bueno, encuentran en varios colores, en varios estilos. Este mismo está a 59 mil, así que no hay excusas para hacer actividad física en casa. Es súper apasionante. Súper y es muy práctico poder llevar a donde quieras. Totalmente, porque esto cuando utilizan todo, así es como se enrollan y listo, y guardas ya en algún rinconcito. Así es. Y luego vamos a estar utilizando esto que en breve les vamos a mostrar de qué se trata. Todavía no. Ok. Vamos a empezar con unos estiramientos, Bruna. Lo que yo siempre recomiendo es hacer lo siguiente. Doblamos una pierna, la otra queda estirada y vamos a extensión. No hace falta tener mucho tiempo. Con tal de que le dediques 5 a 10 minutos de estos estiramientos en casa, está súper bien. ¿Por qué? Porque los estiramientos hacen que bajemos el cortisol. Y el cortisol es la hormona que nos genera estrés. O sea, es la hormona de la alerta. Entonces, si nosotros bajamos el cortisol, inmediatamente entramos en un estado de calma. Y son actividades súper fáciles de hacer, ¿verdad? Es súper fácil. Parece que estiramos solamente la pierna, pero en realidad también se estira el brazo, se estira la columna. Y ahora ambas piernitas para adelante. Y tampoco importa si es que de repente decís, ay, no, pero yo tengo mascotas o mis hijos vienen. No, súper bien. Se pueden sumar. Acá se puede acostar el perrito, el gatito, los hijos pueden copiar. Muchas veces escucho gente diciendo, ay, no puedo. Pero cada día que haces avanzas y mejoras siempre. Sí, totalmente. Y esto puede ser así, ay, doloroso, no lleva los pies, pero justamente es un trabajo progresivo. Diario y progresivo. Otra cosa súper importante que hay dos opciones, pueden hacer tanto juntando los pies o así, como uno se sienta más cómodo. Siempre el cuello, porque tendemos a acumular mucha tensión por los celulares. Y parece algo tan simple, algo tan básico, pero realmente ayuda muchísimo. Tenemos también círculos a la cabeza, para un lado. Para el otro. Me encanta la flexibilidad que tiene Bruna. Pues vos, ¿eh? Siempre, porque se nota. Para la próxima vez vamos a hacer yoga juntas. Se nota. Y nos vamos para un costadito. Y Sophie, ni qué decir porque es profesora luego de baile. Y nos vamos para el otro costado. Algo que siempre tenemos que tratar de trabajar, uno sea bailarina o hagas yoga, o sea lo que sea, siempre es la flexibilidad. Porque a la larga ayuda muchísimo. Muchísimo. El ciático, todo. Entonces, cuando vayamos sumando más años a nuestra vida, el cuerpo nos va a agradecer. Bueno, básicamente esos son los estiramientos que yo les recomiendo a las personas. Siempre empezar un poquito, pierna, pierna, pierna. Todo lo que sea cuello, hombros y brazos. Esto también para la columna. ¿Cuánto tiempo aproximado? ¿Unos 20 segundos? Ah, ¿cuánto tiempo nos quedamos en cada...? Y lo ideal sería llegar a un minuto. A un minuto. Sí, porque ahí realmente el cuerpo entiende lo que está haciendo y realmente del cerebro pasan los músculos. Y es como que aplicamos. Porque si es así todo muy rápido, no, no. Como que no se siente. No tiene el efecto que tiene que tener. Y ahora sí, vamos a mostrarle al producto estrella de esta mañana, Bruna. ¿Qué es lo que es esto? Se preguntan a la gente. Es un accesorio para ayudar en los abdominales. Parece que no es seguro, pero como que en cualquier superficie pones y él como que, miren, es re difícil de salir. Pero acá tiene una partecita que estira y sale. Acá se pega, mira. ¿Cuánto sale esto? 29,000. ¿Cuál es el precio? ¿29,000 lo más? Re barato. Es re barato. Decime cuál es la excusa para no hacer actividad física en casa. Todos tienen una excusa, no puedo ir allí, no puedo pagar esto, no puedo pagar aquello. Pero sí hay forma de hacer. Es solo voluntad. Totalmente voluntad. Encima, hoy en día con el acceso a, antes de seguir, esto utilizamos de la siguiente manera. Ven que acá tiene como dos espacios. Entonces colocamos un piecito en uno de los espacios y el otro piecito en el otro. Y ahí queda como que trancadito, ajustadito. Así. Y estaba diciendo, con todo el acceso que tenemos hoy en día también a la tecnología, no pueden haber excusas. Uno va comprando y se va equipando con los artículos en casa, pues pones en YouTube y vas aprendiendo. Varias clases. Así mismo. Totalmente. Y nosotras vamos a hacer abdominales primero simple, Bruna. Vamos a hacer tres simples y luego uno para el costado, uno para el costado, ¿sí? Bueno. Y vamos probando, ¿te parece? Vamos, arriba. Uno. Dos. Qué impresionante cómo te retiene el pie ahí. ¿Verdad? Eso es súper importante. Porque generalmente uno le pide a alguien, parate un poco. Encima de mi pie, tiene que hacer entre dos para que alguien te ataje el pie, pero ahí ya tenés tres normales y luego variamos. Qué genial. Eso. Y a ver si probamos algo más. Ay, Bruna, ya está. No es mentira. Vamos, ahora más. Como para mostrarle a las personas que también podemos hacer varias cosas, no solo abdominales simples, sino que, por ejemplo, podemos solamente poner un pie, el otro queda libre para arriba y ahí va, uno, eso. Y ahí es importante que retenga la pierna para que el trabajo sea realmente bueno. Eso. Y así, ahora ya sabemos por qué las dos tienen tanto cuero. Diferentes maneras de usar. ¿Vieron qué genial es? Yo hoy voy a comprar el producto. Yo hoy voy a comprar el producto.